Bueno, ya vieron el video de la empacada Este es mi outfit de viaje Nos vamos para Nueva York Vamos Bueno, solo encontré Enchufe en el baño Mientras espero a mi hermana que llegue Y que ni siquiera sé cuál es el número de vuelo Y no sé, o sea, este aeropuerto es gigante Entonces no sé por dónde llega Y aquí yo sentaba con mis baletas Esperando que llegue Pero bueno, ya desayuné, estaba mortal hambre ¡Yay! ¡Lo logramos! Maricaca, dije no Camino al hotel El hotel Bueno y llegamos muy temprano Y todavía el check-in no se podía hacer Era las 3 de la tarde Entonces nos fuimos a recorrer un rato la ciudad Fuimos a almorzar Estaba el día súper súper lindo Con cachuchitas de turista El nuestro sea el favorito El nuestro sea el favorito Bueno, la mía y la tuya sea el favorito Es súper chiquita Ay, pero me encanta Qué romántica Pues igual, no necesitamos más Es que... El hotel era chiquito Pues la habitación Pero era súper cómoda Tenía todo lo que necesitábamos Y tenía una vista linda de ciudad Bueno, yo estaba terminando de cuadrar Unos detalles del curso Les voy a mostrar la vista que tengo Vamos a comer ramen Nos recomendaron varios lugares Entonces vamos a buscar uno Que esté cerquita al hotel Y hoy la verdad Fue un día que iba a ser día perdido Porque supuestamente mi viaje Iba a ser hoy todo el día Y yo llego hoy como a las 12 de la noche O sea mañana Técnicamente Pero pudimos aprovechar hoy todo el día Estuvo súper chévere Vamos a probar un ramen Que queda como al lado del hotel Se llama Wagamama Wagamama Este restaurante nos encantó Pedimos dumplings Un ramen de pollo Un chicken teriyaki Que tenía como arroz en el fondo también Y fue delicioso Después llegamos al hotel Y ya a descansar Bueno Vean así amaneció el día hoy Hermoso azulito Día número dos Apenas Hoy sí salimos de trípode y todo Para tomarnos fotos juntas Y hacer pieditos Y todo Fuimos a desayunar a Starbucks Porque queríamos algo como más sencillo Yo pedí este sanduchito de huevo y bacon Muy rico la verdad Me sorprendió Pedimos café Y luego nos fuimos un rato Para la tienda de M&M's Es una tienda súper temática Muy linda Muy divertida Hay de todo Literal Todo con la temática de los M&M's Y después de esto Intentamos ir a Central Park Que era como nuestro plan de hoy Después de caminarnos Logramos como todo Manhattan Para llegar a la estación de metro Lo logramos Vamos a ver si logramos Llegar a Central Park algún día Creo que desistimos Entonces Nos va a tocar Ir caminando Bueno ya estamos como cuatro cuadras Solamente que cuatro cuadras Acá son como Parse Un aparato Lo logramos Central Park O sea logramos caminar como Como medio Manhattan Pero llegamos Yo creo que yo nunca en la vía Había caminado tanto Todo estaba cerrado Ya logramos Familia No sé No sabemos como es Pero es como italiano Pizza Vamos a contarle A ver qué tal nos va Y la verdad Si estaba deliciosa La pizza estaba muy rica Además que teníamos mucho hambre Estábamos muy cansadas Llevamos caminando Demasiado tiempo Hicimos todos los días Un promedio entre 15 mil Y 20 mil pasos Además porque nos perdíamos Mucho en el sábado Pero bueno Lo logramos Después fuimos a Milk Bar Que es un restaurante Pues como un bakery Heladería Donde venden cosas deliciosas Y es muy famoso Por este helado Que sabe a leche de cereal Con crumble Como de cereal Y es espectacular Bueno Ya Ya descansamos un rato Vamos a ir a comer Vimos como un lugar Como de comida china Porque ya estamos Muy cansadas Entonces vamos a ir a comer Y ya nos venimos a dormir Porque mañana será Un nuevo día Bueno y el lugar De comida china Estaba cerrado Entonces repetimos Guagamama Que nos había gustado mucho Y era al lado del hotel Y estaba delicioso Otra vez Bueno Hoy ya estamos listas Para Pasear Vamos a ir a desayunar A un bakery Que nos recomendaron mucho Que se llama Magnolia Bakery Les contemos que tal Y vamos a ir caminando Es muy cerca Entonces Todo bien Bueno Magnolia Bakery Es delicioso Pero es solamente Postres O sea Solamente es como Bakery Cupcakes Tortas Galletas Brownies Y estábamos buscándole Algo para desayunar Así que vamos a buscar Otra cosa Porque Este No funcionó Bueno Allá al ladito Encontramos Saros Que es Una bakery También Pero esa sí Tenía como Corazancitos Y cosas así Desayunamos Y nos fuimos a caminar Encontramos esta tienda Que se llama Muji Mi hermana me había hablado De esta tienda Compramos unas cositas Es una tienda hermosa Como minimalista Como sin marca No sé Es súper sencilla Súper simple Y aprovechando Que el día estaba divino Nos tomamos unas fotos Pasando la calle Fuimos al hotel Un segundo Para Hacer Cambio de outfit Porque ya Me había tomado Unas fotos muy lindas Y la verdad Quería como Tener un outfit Para el matcha Y este me combina Muy bien Entonces Ahí estoy Y nuestro almuerzo Fue un perro caliente De calle Porque es como Un must En Nueva York O sea Hay perritos calientes Y pizza En todas partes Y luego Fuimos a Matchaful Que es un lugar Que me habían recomendado Que es como Literal Matcha En todas sus presentaciones Ustedes saben Que a mí me encanta El matcha Pedimos un helado Estaba súper rico También había Matcha latte Limonadas de matcha O sea De verdad Matcha En todas sus presentaciones Y finalmente Fuimos a Little Italy Que comimos ahí Ya estábamos un poquito Llenas Entonces pedimos Un plato para las dos En un restaurante Que se llamaba La More No sé si así se pronuncia Pero bueno Estaba delicioso Era como una pasta boloñesa Bueno Aparentemente Mi hermana Nunca había comido Espaguete Y pasta Y me volvió nada Bueno Vean pues El Medio tarde No Ya está de noche Nosotras ya En pijamas Y listas Para acostarnos Mi hermana Ya lavó mi chaqueta O sea Está literal Como en la lucha Secándose De colgada Porque Fue muy duro Le quitar las manchas Esperemos que sí Salgan del todo Y está súper temprano Son como las ¿Qué hora es? 8.22 8.22 Estamos rendidas O sea rendidas Esperemos que mañana Haga un buen día Porque parece Todo parece indicar Que vamos para The summit Vamos a ver Hoy nos pagó La ciudad Lloviendo Pero eso No impide Que lleguemos Nuestro trípode Y nuestros fotos A todas partes Bueno Después de almorzar En Wendy's Fuimos a comer Helado en Milk and Cream Es un helado espectacular De verdad No se lo pueden perder Y nos fuimos a meter Al peor caos De la vida Al Met Gala No sabíamos Que hacíamos ahí De verdad O sea no sé Cómo no morimos Aplastadas Bueno y ya Después de ese caos Nos fuimos Para este restaurante Tsushima Tsushima La verdad No sé cómo se pronuncia Pero súper recomendado Delicioso Asiático Mi hermana pide sushi Yo pedí Como estos noodles Y wow Caminando por Las calles De la Gran Manzana Llenitas Y calienticas Ya vamos Para la casa Mañana nos espera Un largo día Para la casa Pues para el hotel Para el hotel Que se siente Como casa Y mañana Nos espera Un buen día Pero lo mejor De todo Es que Vamos para Broadway Bueno Nos levantamos Fuimos nuevamente A desayunar A Starbucks Algo más sencillo Yo pedí Estos muffins De huevo Queso y tocineta Un matcha latte Y bagels Resulta Que si nos hizo ¡Ey! Se está escondiendo de mí Resulta que si nos hizo Un buen día Para The summit O sea que Vamos a hacer Vamos a hacer Pues vamos a subir Dicen que tiene una vista hermosa Que hay fotos muy lindas Que se ve todo New York Entonces Estoy emocionada Porque eran los planes Que tenía así Súper pendientes Bueno Resulta que La entrada A The summit Era solamente Bueno Es de lunes a domingo Excepto Martes Y ahí vienen Que día es hoy Ajá Entonces Vamos a esperar Pues tenemos ya como El cosito Para comprar las boletas online Pero sinceramente Me da como un poquito de miedo Comprarles como In advance Porque Me da miedo que Se nos dañe el día Entonces creo que Preferimos Venir otro día Esta semana Que esté disponible Que no sea Día de mantenimiento Y que el día Está lindo Bueno y como el día Estaba muy lindo Aprovechamos Que no pudimos ir A The summit Y fuimos A esta galletería Pues es un bakery Súper famoso acá Pedí la galleta Como clásica Súper rica Fui por galletas A Levain Levain No sé cómo se dice Pero bueno Las famosas galletas Que quería probar Es mucho Y ya Vamos a complementar Con matcha Y nos encontramos Con esta otra bakery Que es Funny Face Bakery Tiene unas galletas Súper lindas Hechas a mano Con royal icing Que es una técnica De decoración Y también habían Unas como de sabores Diferentes Yo pedí La de caramelo Salado pretzel Y les voy a decir Que locuras A mí me encantó Luego nos fuimos Un rato Para Times Square A buscar Una pizzería Que nos habían recomendado Que se llama Joe's Pizza Es la pizzería Que sale en Las películas De Spider-Man Entonces Estábamos súper emocionadas De probarla Porque literal Tiene fotos Con todos los famosos O sea Todo el mundo va allá Y pruebas a pizza Y no nos decepcionó Bueno ya llegamos Al hotel Nos vamos a cambiar Porque o sea La verdad Estábamos esperando Lograr descansar Un ratito Pero no nos dio tiempo Entonces vamos a llegar Cambio de ropa Medio arreglarnos Y nos vamos Para Aladina Broadway Yay Muestra Cómo estás de linda Ah Allí está Con toda su pinta Súper elegante Y yo Me puse la misma chaqueta Pero me cambié Como Me dio el outfit Ya los voy a mostrar bien ¿Qué tal? El outfit Del 1 al 10 ¿Qué tan emocionada Estás por Aladín? 10 Y del 1 al 10 ¿Qué tan cansada estás? 10 Bueno y llegamos A la obra de Aladín En Broadway Y les puedo decir Que es una obra Que no se pueden perder Estuvimos con pelos parados Toda la obra Espectacular Estábamos un poquito Más arriba Pues nos hubiera encantado Estar como en primera fila Pero bueno Igual se veía súper bien El sonido súper bien Y después nos fuimos Un ratico para Times Square Aprovechando que está de noche Y Times Square de noche Es hermosísimo Y como salimos tarde De la obra Lo único que había abierto Era McDonald's Así que comimos eso Al otro día Nos levantamos Y mi hermana Tenía mucha migraña Entonces yo fui por el almuerzo Para las 2 Y se lo llevé al hotel Para que ya no tuviera Que pararse ni nada Porque sí estaba Como muy maluca Bueno por acá Le traje a Mi hermana Chicken noodle soup Tenemos todo cerrado Pero necesitamos Abrir Para que se vea El almuerzo provocativo Porque con esa luz Se ve horrible Yo pedí una ensalada Deliciosa Mi hermana Estas son unas tostadas Y Chicken noodle soup Bueno el día sigue feo Mi hermana sigue maluca Entonces yo me Organicé Me bañé Y estoy yendo en este momento A comprar Unas cositas En Trader Joe's Aprovechando que Obviamente Que mi hermana pues Lleva viviendo En Estados Unidos Como 5 años Pero ella siempre ha sido Muy fácil ir a Trader Joe's Es como paisaje Para mí sigue siendo Muy novedoso Entonces voy a aprovechar A ir Y también Voy a aprovechar A comprarle como algo Porque esta noche Tenemos una comida Y ella sigue con migraña Entonces En CVS En la farmacia Como a ver Si se logra mejorar Del todo Para que hoy esté bien Afortunadamente El día No estaba tan lindo Pues bueno Se ve bastante nublado Y vamos para The Summit Mañana Entonces queremos Esperamos que el día Este mucho más lindo Y según el weather Coso este celular Mañana Es un día Mucho más lindo Entonces Esperemos que sí Y que mi hermana Amanezca súper bien Para que podamos ir Y que toda la ciudad Se vea hermosa Bueno Les iré Les iré Manteniendo al tanto Antes que nada Starbucks Voy a probar Una combinación Que ustedes me recomendaron Vamos a ver Que tal Está muy rico Wow Bueno Ya logramos salir De la cueva Pues yo no Mi hermana Porque yo ya había salido Nos cambiamos Porque vamos a ir A comer A un restaurante Con mi amiga Mi hermana Que se llama Sabemos cómo se llama El restaurante No Pero es Korean barbecue Y ya O sea Comimos demasiado Era All you can eat Había mucha comida Comimos demasiado Pero estaba delicioso Se los recomiendo Si quieren Venir Y bueno Ya nos vamos a dormir Porque mañana Nos espera Ojalá Un buen día Para ir a The summit Y ahí Esperemos que haga un buen día Yo sé Yo sé que todos los días Les he dicho esto Que vamos a ir Mañana Que vamos a ir Ahorita Pero no Me quiero ir De Nueva York Sin ir a The summit One Vanderbilt Buenos días Hoy está siendo El día perfecto Para The summit Yo les dije ayer Que llevaba toda la semana Diciéndoles que Mañana íbamos Mañana íbamos Y hoy vamos ahí Vamos a desayunar Primero En No sé cómo se dice eso Le feo quotidien Y ya después Nos vamos para The summit Y por la tarde Vamos a hacer Brooklyn Aprovechando Que está haciendo En serio Un día hermoso Las entradas Para The summit Se pueden comprar Con anticipación Si van en temporadas En temporadas Como altas Donde hay mucha gente Yo sí se lo recomiendo Nosotras las compramos Ese mismo día Ahí En la taquilla Fue muy fácil Pero es una experiencia Que de verdad Les recomiendo A ojo cerrado No se la pueden perder Es muy impactante Es muy linda Y ojalá les haga Un buen día Para esta experiencia Lo logramos Oigan Vale la pena Demasiado Aparte La view Ya está Mi edificio favorito Voy a echarle la vista Mira por favor Y obviamente Hay demasiados lugares Donde tomarse fotos Cool Acá Y La vista No 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 Gracias. 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 Estamos perdidas, once again, en el Subway porque vinimos a Brooklyn y ya casi no nos ubicamos. Oigan, qué cansancio. Hicimos 20 mil pasos. Qué cansancio. Pero bueno, ya en el hotel, ya en casita. Y vamos a grabarles un video super chévere para que no se lo pierdan. Bueno, aunque realmente el video ya lo habré puesto para este entonces. Que es... Yo ya les había mostrado Como empaque yo mi maleta De 23 kilos para el viaje Ahora vamos a ver la de mi hermana Que es un carry-on, o sea la maleta De cabina literal chiquita Que es como de máximo 10 kilos, ¿cierto? Que no se puede llevar ni cuchillas Ni tarros grandes de ningún líquido ni nada Para que no se lo pierdan Bueno, al otro día se amaneció el día súper frío Fuimos a Tiger Sugar Por un té con boba Que me lo habían recomendado, Sugar Brown Tea Con boba, estaba delicioso Era una textura extraña Como que tenía unas bolitas Quiero masticar, yo no sé Es una cosa extraña Y fuimos a Flippers Que es, o sea, de verdad No se lo pueden perder Es un restaurante delicioso para brunch Tenía como pancakes asiáticos Y pedimos también como Unos huevos benedictinos De verdad, de verdad O sea, yo sé que les he dicho muchas veces En este video que hay cosas que no se pueden perder Pero este restaurante no se lo pueden perder Fue increíble Nos arrepentimos, fue de no volver Pues de haberlo encontrado el último día Después fuimos a Chelsea Market Este también es un plan muy chévere Al que pueden ir Hay varios restaurantes Tienditas Yo compré allá unas cosas Ya estábamos como llenas Y también íbamos a ir a Toto Ramen después Que era un ramen que nos habían recomendado Entonces allá no comimos nada Queríamos comprar unos tacos Que se llaman tacos número uno Que nos recomendaron muchísimo Pero pues este En esta oportunidad no lo logramos Estaba haciendo muchísimo frío Y estábamos muy cansadas de caminar Pero finalmente logramos llegar a Toto Ramen Estaba rico Pero si les soy sincera Como que esperaba un poquito más Porque me habían hablado Excelente de este restaurante Y aunque estaba rico Personalmente me gustó más Por ejemplo Wagamama Que fue al primero que fuimos Que era cerquita del hotel Llegamos a la casa después de O sea De verdad Puede uno hacer acá dos planes Pero si uno no tiene carro Ni se mueve en taxi o Uber Sino como en metros Y se pierde mil pesos Y como nosotras Es muy duro Terminamos yendo en el mismo día A Chelsea Market De Vesel Times Square Fuimos a Toto Ramen Que era el restaurante Como les mostré Y la verdad Sí estaba rico Pero Siento que hicimos demasiado para ir Y nos habían hablado demasiado bien de él Y creo que hay mejores Pues por ejemplo Wagamama Nos gustó más Pero bueno Ya mañana es el último día Entonces vamos a planear como todo bien Porque pues hay que aprovechar el último día Ojalá haga un mejor día Porque hoy solo llovió todo el día Y hizo demasiado frío Nuevo día Otra vez está lloviendo Horrible Entonces Tocó salir otra vez Con sombrilla Con chocotica Con botas Para no congelarnos Hoy es el último día Mañana Ya pues hoy A las Pues mañana técnicamente Pero Tengo que estar a las 3 y media De la mañana En el aeroporto Así que a disfrutar Nuestro último día Black Seed Bagel Fuimos a desayunar A un lugar de Bagels Que se llama Black Seed Súper rico también No nos decepcionó para nada Y después La verdad Está haciendo mucho Mucho frío Y estábamos cansadas Entonces nos fuimos para el hotel A descansar un rato Y a empacar Ya por la tardecita noche Fuimos a comer a este lugar de pasta Súper rico Pero Nos tocó esperar la mesa Un rato Porque nos reservamos Bueno mientras Esperamos Porque en pasta En sola pasta O como se llama Estaba la fila Estaba lleno el restaurante No hicimos reserva Porque no sabíamos Entonces Está haciendo mucho frío Nos venimos a esperar Con un Con un chocolate caliente Y un matcha Latte caliente Mientras Vamos a celebrar Ahora sí Nuestro Nuestro engagement Muestra tu anillito Nuestra Nuestra despedida soltera Y nuestro último día En New York Afortunadamente Mi hermana vuelve A ir a Colombia Porque es que si no Yo no voy a ir Si no Nos ponemos a llorar ya Porque no te vas a soltar Hasta que no te vas a ir Porque ha sido muy duro Entonces vamos a ir a celebrar Mis papás nos habían Dicho que nos invitaban A comer Uno de los días Como para esta celebración Entonces Vamos a disfrutar Una deliciosa pasta Que es de las comidas favoritas Mías Y la de mi hermana Es la favorita Entonces Ya de vuelta a la casita Oigan les voy a decir Que hagan muy buen espacio No hagan O sea no cometan Una marquesada De irse para Dunkin Donuts A tomarse un chocolate caliente Y un matcha Y donuts Antes de ir Un vino con pasta Si no O sea les voy a decir Que estamos Que nos estallamos Estaba demasiado rico No yo creo que en serio En serio Nos vamos a morir Pero si no cometan El mismo error de nosotros El mismo Está pues Último día Y no pudo No Íbamos súper bien Solamente por las palas Bueno El caso es que Disfruten La pasta Que está deliciosa El restaurante Súper nice Si pueden reservar Reserven Pero pues En verdad no fue bien Tuvimos que esperar Como 20 minutos Y estuvo muy nice Pero bueno Ya de vuelta a la casa Allá está la estación A ya estar listas Porque yo En como en 5 minutos Me tengo que ir Bueno y ya en el hotel Me bañé Terminé de empacar todo A las 3 de la mañana Salí del hotel Llegué al aeropuerto Volví a Colombia Estaba súper cansada Pero muy feliz De haber vivido Esta experiencia Con mi hermana Pasamos delicioso Y en mis redes sociales Instagram y TikTok Les dejé más información Para que vayan a verla Y espero que les haya gustado Y que nos hayan acompañado En este viaje Chao